Hola Jerónimo, soy Jessica de José C. Paz y dicen que usted cocina muy rico. Quería saber si esto es así. Sí, qué sé yo, uno cuando andaba en la papa o en la esquila por ahí, los tocaba cocinar un día cada uno y bueno, sé hacer un guiso, qué sé yo, un estofado, un puchero, un asado al asador, una parrillada, el criollo come asado, no carne. Nosotros tenemos la mejor carne del mundo, pero no sé si saben que cocino tan rico porque hace años que no cocino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!